Yo dormía, mi corazón velaba Es la voz de mi amado que llama Es la voz de mi amado que llama Una paloma blanca que del cielo vagó Esa paloma era el espíritu de Dios Esa paloma blanca a mí me bautizó Por eso es que yo siento la presencia del Señor Yo dormía, mi corazón velaba Yo dormía, mi corazón velaba Es la voz de mi amado que llama Es la voz de mi amado que llama Ábreme, hermana mía, amiga mía Paloma mía, perfecta mía Ábreme, mi amado descendió a su huerto A la era de las especias Mi amado descendió a su huerto A la era de las especias Para presentar los huertos Para recoger los lirios Para presentar los huertos Para recoger los lirios Una paloma blanca que del cielo vagó Esa paloma era el espíritu de Dios Esa paloma blanca a mí me bautizó Por eso es que yo siento la presencia del Señor Yo dormía, mi corazón velaba Yo dormía, mi corazón velaba Es la voz de mi amado que llama Es la voz de mi amado que llama Ábreme, hermana mía, amiga mía Paloma mía, perfecta mía Ábreme, mi amado descendió a su huerto A la era de las especias Mi amado descendió a su huerto A la era de las especias Para presentar los huertos Para recoger los lirios Para presentar los huertos Para recoger los lirios Música 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 Gracias por ver el video.